Vamos a hablar de esta situación que lamentablemente se repite cada fin de semana y conste que la gente sigue siendo inconsciente. Ayer nada más se reportó de salud pública, casi 100 fallecidos y las fiestas y eventos en forma clandestina continúan, no solamente acá en Asunción y Departamento Central, sino también en el interior del país. Y esta inconsciencia que se repite. A cualquiera le preocuparía saber que estamos a nada de llegar a los 100 muertos por día. Si bien el informe del Ministerio de Salud muestra solo números, hay que comprender que detrás de estas cifras hay familias enteras que pierden a sus seres queridos. Los que han padecido de cerca las consecuencias del COVID-19 conocen perfectamente el sufrimiento, la angustia y la desesperación que se debe soportar buscando salvar la vida de ese familiar. Un esfuerzo que a veces no da resultados. Pero esta realidad parece no importarle a cientos de personas que en los últimos días participaron de diferentes actividades donde los protocolos no existen. Este festejo de cumpleaños se realizó en Ciudad del Este según las publicaciones en redes sociales que hicieron los propios invitados. El Ministerio Público busca ahora identificar a estos divertidos inconscientes. También en Alto Paraná, en el Área 8, se dio esta situación muy particular. Mientras la policía realizaba una barrera para controlar la circulación de personas, un hombre no tuvo mejor idea que rebasar el control y corrió de los agentes del orden. La persecución terminó en una discoteca hasta donde fue el infractor para refugiarse. La policía aprovechó el incidente para disipar también la aglomeración en este local nocturno. Un evento donde supuestamente se cumplieron los protocolos fue la elección de la Miss Belleza Natural en Hipacaraí. Claramente puede notarse la cantidad de personas dentro del recinto. Lo grave es que ninguna de las 10 candidatas llevaba tapabocas y paseaban por el local. Un aspecto no menor es que el evento se realizó en una seccional colorada, cuyo presidente es el diputado Juan Carlos Nano Galaverna. A propósito de eventos que supuestamente respetaron los protocolos, una fiesta de 15 años de hermanas trillizas en Santaní no solo recibió críticas, sino también la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público. La ciudad de San Stanislao atraviesa un momento crítico. Ya no tienen camas para atender a pacientes con coronavirus y esta fiesta la organizó nada más y nada menos que el propio intendente de esa ciudad. Y también en Santaní, cada fin de semana realizan esta actividad, la carrera a pie, donde además de arriesgar apuestas, los asistentes se arriesgan al contagio, pues casi nadie o nadie llevaba tapabocas. Siguiendo con los deportes, también llegaron denuncias de este encuentro de fanáticos del F1000, actividad cuyo punto de encuentro fue el predio de la Asociación Rural del Paraguay en Pedro Juan Caballero. Mirando el campo de exhibición, claramente no hay personas aglomeradas. Pero miremos hacia el público. ¿Dónde están los tapabocas? ¿Hacía falta juntarse de esta manera? Los deportes de contacto son un riesgo inminente, pero hay gente a la que simplemente no le importa. En San Pedro, este encuentro de piqui-volei es un ejemplo más. Las autoridades debieron intervenir para dispersar a los deportistas. Tristemente, este departamento de San Pedro tiene sus hospitales colapsados. Nosotros venimos a intervenir en posverdad de una denuncia. Y nuestra atribución, bien sabemos que como policía, los humans van a cumplir las inquietudes. Entonces, por eso venimos y para tomar intervención y comunicar en base a lo que estamos viendo, verdad, a la fiscalía. En la capital también se realizaron intervenciones y patrullajes para evitar la violación de recomendaciones sanitarias. Hay nuevas restricciones impuestas por el gobierno. No tenemos la mínima cantidad de vacunas para inmunizar a la población. Y los medicamentos no están en los hospitales. Con autoridades incompetentes, nuestra única alternativa es ser conscientes, cuidarse a uno mismo y a los suyos. Porque el avance de la pandemia no da tregua. Y cada día que pasa es un día de mucho dolor para miles de paraguayos. ¡Gracias!